Muchas gracias Eduardo, nos has presentado como pesos pesados y es verdad. Somos pesados, llevamos muchos años siendo muy pesados intentando aclarar ciertas ideas acerca de teoría monetaria, bancaria, crédito, las causas del ciclo y no acabamos de conseguirlo, a ver si conseguimos del todo aclarando cosas y cargándonos la nefasta idea esa de que la reserva fraccionaria es muy mala y convenceros de que la teoría y la liquidez es lo bueno y al final, a ver, conectamos un poco con los bancos centrales, qué es lo que hacen, qué deberían hacer. A ver, se me ocurren preguntas, eso, aciertos y errores de la escuela austríaca. Obviamente la escuela austríaca tiene muchos aciertos y están en Rothbard, están en Huerta de Soto, están en muchos otros. El problema es la reserva fraccionaria, creemos que es un grave error. Tipos de interés negativos, ahora, ¿es algo raro, es algo anómalo, significan algo? La inversión de la curva de tipos, tú has escrito Juan Ramón sobre eso, esto presagia una crisis eminente, ¿cómo lo explicamos? ¿Es la política monetaria inevitable? ¿Tiene que haber política monetaria o puede haber un mundo sin bancos centrales o sin que el gobierno intervenga? ¿Es viable que desaparezcan las divisas nacionales y los bancos centrales o que pierdan poder gracias a cosas como Bitcoin, volver al oro u otras criptomonedas? Preguntas. ¿Cuál es la buena política monetaria? Si no habéis oído hablar de Walter Bechot, o si no sabéis, por ejemplo, quién es Perry Merlin, si os interesa aprender sobre esto, hay un curso sobre money and banking en Cursera de Perry Merlin que es muy interesante. Él es post-keynesiano, pero casi todo lo que dice es correcto y está muy bien ilustrado. ¿Cuál es la buena política monetaria? ¿Cuál es la mala? Ejemplos. Ahora hay discusiones. ¿Quién lo está haciendo mejor? ¿El euro o el dólar? ¿El Banco Central Europeo o la Reserva Federal? China. ¿Cómo influye China? ¿Es China un manipulador monetario o al revés? ¿Deberíamos imitar a China? ¿El remin algún día puede ser moneda de reserva? ¿Nos debemos obsesionar con la inflación? ¿Nos debemos obsesionar con la deflación? ¿No podemos tener fobia a las dos cosas? ¿Y qué pasa con el crecimiento económico? El crecimiento económico es algo que se pueda conseguir con política monetaria. Ahora insisten muchos teóricos económicos mainstream que tiene que haber una inflación del 2%. O incluso ahora que debería subir al 4%, porque si no estamos en riesgo de caer en deflación y eso amenazaría el crecimiento económico. Y una idea que creo que es fundamental, que creo que tratemos, es la inflación versus la estabilidad del sistema financiero. Los bancos centrales deben dedicarse simplemente y únicamente a preservar el valor de la moneda, a que sea un dinero estable, que puedan usar todos para tener buenas expectativas y poder predecir el futuro. O los bancos centrales y los gobiernos deben dedicarse a supervisar a la banca y en caso de hacerlo mal o de que la banca lo haga mal, intentar rescatarla. Todo esto aparte del otro objetivo que suelen tener algunos bancos centrales, como es eso, promover el crecimiento económico. Y sobre todo la FED tiene lo que se llama un mandato dual, que es que no haya desempleo. Después de la idea nefasta de la curva de Philips, pues el creer que con inflación se puede uno cargar el desempleo. Entonces quiero empezar yo dándoos unos retazos teóricos muy rápidos. Luego dejo a Juan Ramón que complemente y vamos hablando de temas y abrimos también. A ver, espero que haya tiempo para comentarios vuestros. ¿Qué es el dinero y para qué sirve? Normalmente el dinero se explica diciendo para qué sirve. Medio de intercambio, de aceptación generalizada, de intercambio indirecto. Depósito de valor y unidad de cuenta, que puedas hacer la contabilidad con ello. Vale, pero esos son para qué sirve el dinero. A mí me gusta definir el dinero como es el mejor invariante de valor posible de una economía que además tenga costes de transacción mínimos. Es decir, que tenga un valor estable, que lo quiera todo el mundo en todas partes, que no sea una moda, que no sea algo propio endémico de un lugar, que las diferencias de posición, lo que se llama el bid ask spread, esos ya son conceptos un poco técnicos financieros, entre la posición de comprador y vendedor, pues sea muy pequeño. Entonces el dinero tiene un rendimiento, digamos una utilidad marginal casi constante, de tal manera que no te satura, siempre quieres más. No te lo dan gratis, pero siempre puedes querer más. Luego invariante de valor. Bueno, históricamente como dinero se han usado muchas cosas, no hay que obsesionarse en decir el dinero solo puede ser el oro y la plata. El oro y la plata se han ido descubriendo mediante procesos evolutivos, avances tecnológicos y cambios sociales y económicos, pero anteriormente podías usar conchas de moluscos o semillas o sal o ganado para hacer distintos tipos de intercambios. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ahora podemos repasar un poco las características del dinero. Pues que sea fungible, que las unidades sean intercambiables unas con otras, que sea fácil de reconocer, que sea difícil de falsificar, que tenga un alto valor por unidad de volumen y peso para que sea fácil de transportar, que sea divisible en unidades muy pequeñas, para intercambios pequeños, pero que al mismo tiempo lo puedas reunir todo y que la suma, digamos, sea lineal, que no cambie el valor según las cantidades de formas no lineales. Es ahí, seguramente me dejo alguna que no os recordáis. Pues históricamente se han producido muchos tipos de dinero y al final, pues ¿por qué los metales preciosos? Keynes dijo, el oro, la bárbara reliquia. Y todos los keynesianos le dicen, pero que no, que no, que el oro es que no es ninguna bárbara reliquia. Si examinas todas las cosas que existen, ves que hay cosas inorgánicas y cosas orgánicas. Las orgánicas tienen problemas y es que tienden a estropearse o hay que mantenerlas o que es difícil que sean uniformes. Entonces las inorgánicas pueden ser gaseosas, líquidas o sólidas. Pues utilizar gas como dinero es un poco complicado. Utilizar líquido, mercurio y cosas así, pues es venenoso, difícil de transportar. Entonces dice, de repente los metales preciosos no se estropean, son maleables, resisten a ácidos, resisten a distintas agresiones. Los puedes producir al final, si ya tienes una tecnología de metalurgia, en unidades muy uniformes. Pues ahora, oro y plata. ¿Y por qué la gente los valoraba antes? Pues por ornamentación. Es decir, la gente no se lo inventa. Uy, el oro y la plata, de repente. Pero, ¿sería eficiente utilizar sólo dinero? No hemos hablado del trueque, para decir, bueno, ¿por qué intercambiamos a través de medios indirectos? En parte para evitar el problema del trueque. ¿Sería eficiente utilizar sólo dinero en una economía? Pues a mí se me ocurre que no, por una razón muy sencilla. Todos estamos intercambiando con todos. Yo te vendo, tú me compras. Yo le vendo a ese, él me compra. Y si no a mí, a otros. Hay una red enorme. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Llevar todos todo el dinero encima de todos nuestros intercambios e ir moviéndolo así, moviéndolo así? Pues alguien se dio cuenta enseguida y digo, oye, pero si yo te doy a ti mil y tú me das novecientos y mañana te doy mil doscientos y mañana seiscientos, no sé qué, ¿no podríamos llevar las cuentas de cuánto nos vamos debiendo y saldarlas a la semana o al final del día o al final del mes? Entonces, ahí la idea de introducir intercambios diferidos e introducir deuda. Y entonces, no solo usamos deuda en el sentido de que llevamos las cuentas, sino que podríamos, en vez de pagar con dinero, dinero en sentido estricto, dinero o mercancía, pagar con activos financieros. Y aquí es donde sí os animo a que estudiéis un poco de contabilidad y si no sabéis nada de finanzas, porque para entender teoría monetaria bancaria y crediticia y el ciclo, si no sabéis finanzas, no os vais a enterar de nada. Ya Rayo ha introducido esta mañana en la charla de MMT muchos conceptos financieros que si no los domináis, pues es normal que no entendáis. Las finanzas y la contabilidad no son tan complicadas. Yo reconozco que hace unos diez años no tenía ni idea y de repente vi un balance y me enseñaron activo, pasivo, deuda, acciones y todas esas cosas y al final lo entiendes y lo dominas. Entonces, no solo el dinero o mercancía es lo único a utilizar, sino se puede usar deuda como dinero. ¿Vale? ¿Y qué tipo de deuda creéis que es buena para utilizar como dinero? Cualquier tipo de deuda. La deuda tiene distintas características. Tiene quién es el emisor de esa deuda, es decir, quién debe qué. ¿No? ¿A qué plazo te lo debe? Te lo pago mañana, te lo pago dentro de un año, te lo pago en 30 años, te lo pago cuando quieras. Cuando quieras significa como a demanda o a la vista. ¿Cuál es el riesgo de que te impaguen esa deuda? Igual que el dinero podría ser falso, pues la deuda, alguien se podría haber inventado un papelito y haber falsificado una deuda, pero también hay el riesgo de impago. El certificado es real, pero igual no te lo pago. Y al final la deuda tiene una cantidad y está definida en una determinada moneda, en una determinada divisa, salvo los sistemas actuales que el pasivo del Banco Central está definido en función de nada. No está definido en función de oro porque no es convertible. Pues yo creo que el sentido común y la práctica dice que la deuda que se aceptaría como dinero es deuda que sea segura y a corto plazo. Es decir, si la deuda no está segura de si la vas a cobrar, pues no la aceptas como medio de pago. O la aceptas con descuento. Dice, oye, aquí tengo un derecho de cobro sobre mil, de mil euros, pero no sé ni dónde está el deudor y además está arruinado o es un estafador, pues hombre, no te voy a dar mil euros por ella. Igual te doy cien o novecientos, lo que sea, según lo que yo estime que hay ahí un riesgo de no cobrar. Y el plazo es lo mismo. Oye, aquí te pago los guisantes y te pago la fruta. Y cuando, con este derecho de cobro, a treinta años. Bueno, el derecho de cobro a treinta años y si mañana quiero convertir yo en esto en oro porque me voy del país y ya en otros sitios no utilizan estos mecanismos de deuda. Entonces, mejor que la deuda sea a corto plazo y segura. En vez de que todo el mundo emitamos nuestra propia deuda e intentemos que ella circule, hay unos agentes que se especializaron en eso, en emitir su propia deuda para que circule y en gestionar los intercambios de todos los demás. ¿Quiénes son estos agentes? Los bancos. ¿Cuál es el principal error de los defensores del 100% de reserva y todas estas cosas? Creer que los bancos son almacenes de dinero. Esto lo podéis ver en los libros de Rothbard, en qué ha hecho el gobierno con nuestro dinero y el caso a favor de la banca del 100% y en el libro de Huerta famoso en el capítulo 4. Empiezan diciendo el ejemplo de un silo de trigo y esas cosas. Si los bancos fueran almacenes de dinero, podría tener algo de peso ese argumento, pero es que los bancos no son eso. Los bancos son intermediarios de pagos y cobros. Es decir, tú en vez de pagar a la gente directamente, le pagas a través del banco. La gente tiene cuenta corriente en el banco y a través de esas cuentas corrientes se pagan unos a otros. Y el banco emite su deuda. Esa deuda es un pasivo del banco que está respaldada por unos activos. De nuevo, para que la gente use esa deuda, esa deuda tiene que ser a corto plazo, por eso es a la vista, se habla de depósitos a la vista y segura. Entonces, a la gente se preocupa mucho de la liquidez y la solvencia del banco, que el banco pueda cobrar. Para que tú estés seguro, hay una teoría, que se llama teoría de las letras reales, que dice que hay una serie de activos, que son activos buenos, que puede tener el banco, que son letras comerciales a 30, 60, 90 días, respaldadas por mercancías que se van a vender y con firmas de avalistas buenos, de gente de reputación. Entonces, así el sistema funcionaría bien. ¿Qué son los bancos centrales? Ah, bueno, los bancos no tienen solo esa misión. Los bancos no son solo intermediarios de pagos y cobros. También son intermediarios crediticios o gestores crediticios. Entonces, hay gente que tiene superávit, que ahorra y dice, oye, yo te presto esto a ti, banco, para que tú se lo prestes a otros, porque yo no soy capaz de encontrar a quien prestárselo, me fío de que tú tienes la experiencia y tú te encargas. Y te cobro un interés a ti y tú le cobras un interés adicional al otro, le pones un margen y así el banco hace negocio. Entonces, el banco tiene esas dos funciones. Y el problema estará cuando se mezcle, cuando haga lo que se llama descalce de plazos. Entonces, que el banco por un lado recibe prestado a corto y por el otro presta a largo y entonces su posición financiera es inestable y esencialmente es lo que crea el ciclo y es insostenible. Vale, entonces, ¿qué es un banco central? Un banco central, primero, no tiene por qué ser estatal, no tiene por qué ser público, podría ser privado. Un banco central es un banco de bancos. Igual que los ciudadanos normales o las empresas, los comerciantes, vamos a un banco y a través de ese banco nos pagamos entre nosotros, cuando hay varios bancos, los bancos necesitan una cámara de compensación central o un banco a través del cual ellos hacerse sus intercambios, sus préstamos cuando lo necesiten y sus pagos y cobros cuando no puedan saldar unas deudas con otras. Entonces, que exista un banco central no es algo necesariamente negativo ni contrario a la libertad. El problema es que históricamente los bancos centrales, en vez de ser bancos de bancos y portarse como entidades, digamos, de derecho privado que pueden quebrar y que deben someterse al derecho igual, han sido bancos privilegiados por el gobierno, porque el gobierno lo ha usado para financiarse él, sobre todo en caso de guerras. Y ahí podríamos incluso discutir, las guerras son situaciones excepcionales en las cuales hay que detraer recursos de la sociedad, lo fiscal no basta, pues vamos a cargarnos un poco el dinero o a facilitar la venta de deuda. Y ese es el mundo en el que vivimos actualmente. Los bancos centrales, por una parte, protegen al oligopolio bancario, no le dejan quebrar prácticamente nunca o casi nunca, le están refinanciando constantemente a través de ventanillas de descuento, operaciones de mercado abierto, a tipos de interés que siempre son más bajos de los que habría en el mercado, de tal manera que la banca privada siempre tiene esas fuentes de financiación, de tal manera que hay un riesgo moral y los bancos privados siempre están pasándose de riesgo y eso es lo que genera al final las crisis. Y con esto, Juan Ramón, no sé si me dejo algo, pero eso yo creo que es un poco lo principal para entender. Os menciono quién era Bechot, Walter Bechot es alguien que decía, la banca central es la reserva de oro, tiene la reserva de oro de toda Inglaterra, en Londres, y no debería haber sido así, pero ya es así. Luego, ¿qué hacemos? ¿Cómo debería comportarse un banco central sensato cuando los otros bancos o otros agentes privados le piden oro porque no necesitan? Pues debería prestar contra buen colateral a tipos, digamos, punitivos para evitar que cualquiera vaya ahí a querer financiarse barato, pero en grandes cantidades mientras se cumpla eso. Eso es relativamente sensato. El banco central, si pone un tipo de interés alto, pues así disuade a la gente de ir a pedir prestado barato. Si el colateral es bueno, quiere decir que podrás, las garantías son buenas, quiere decir que podrás cobrar. Y una vez cumplido eso, pues presta a todos los que te lo pidan. ¿Cuál es la política monetaria actual? Todo lo contrario. Los tipos de interés tienen que ser cada vez más bajos porque se cree que eso va a incentivar el crecimiento económico. Hay que estimular que las empresas se endeuden o hay que obligar a la gente, incluso con tipos de interés negativos, a que gaste o a que invierta. Y los colaterales a veces son buenos, pero a veces son pésimos. Cuando todas las operaciones de la Reserva Federal de empezar a comprar paquetes de hipotecas o cosas que el mercado no quería, apagando precios muy por encima de los que el mercado estaba dispuesto a pagar. ¿Vale? Venga, esto Juan Ramón, comenta tú. Bueno, voy a empezar hablando un poco del coeficiente de caja del 100%, porque creo que era un tema que interesaba, Paco lo ha tocado, pero por ir un poco más en detalle. Efectivamente, el coeficiente de caja del 100% es un posible compromiso contractual que es muy legítimo si ambas partes han suscrito un contrato de depósito de guarda y custodia. Yo creo que esto nadie lo discute. Si yo contrato a un depositario para que me guarde 100 onzas de oro, pues el depositario tiene que respetar esa obligación de guarda y custodia, porque yo le estoy pagando una comisión precisamente para que el oro esté ahí, para que el oro esté en un determinado almacén, en unas determinadas condiciones y bajo su vigilancia. El problema es que históricamente los barcos no han surgido así y no han surgido así por un buen motivo, y es que el sistema es caro. Es decir, pagarle a una persona para que te custodie físicamente el oro requiere de unos costes anuales que pueden ser elevados, del 0,5, del 1, del 1,5, del 2% sobre el importe almacenado. Claro, uno puede decir, bueno, un 2% pues tampoco es tanto. Frente a la posibilidad de que el banco quiebre, pues hombre, por un 2% tampoco es un riesgo tan elevado. Bueno, imagina que en 30 años no hay ninguna quiebra bancaria, que incluso con los sistemas actuales malos como son, no hay cada década, cada 15 años quiebras bancarias generalizadas. Bueno, si en 30 años no hay ninguna quiebra bancaria, o un 2% al año durante 30 años, es un 70 o un 80% de lo que has depositado. Ya tiene que ser fuerte la quiebra bancaria para perder el 70 o 80% de lo que tienes depositado. Por tanto, es un sistema caro. Es un sistema de lujo, si lo queréis, pero muy caro. Justamente porque es tan caro, la gente no suele recurrir a él. Lo que almacenamos en las cajas fuertes no suelen ser metales preciosos. Suelen ser pues joyas, por el valor casi sentimental que pueden tener, obras de arte, pero no metales preciosos, no bienes fungibles, que nos da un poco igual si son estas unidades o son otras. Entonces, si lo que queremos es el derecho, o mejor dicho, si lo que queremos es movilizar un determinado valor monetario, no unas unidades monetarias fijas y concretas y específicas, sino disponer de un determinado valor monetario, es mucho más sencillo y mucho más barato utilizar activos financieros. Porque los activos financieros te dan derecho a ese determinado valor monetario. Como ha dicho Paco, no todo activo financiero nos sirve, porque si queremos utilizarlo como medio de intercambio, tiene que ser un valor monetario estable, no uno que fluctúe día a día, porque una acción también es un valor monetario, pero día a día va fluctuando. Entonces, si yo quiero un valor monetario estable, lo que necesito es deuda a corto plazo y segura. ¿Quién tiende a emitir deuda a corto plazo y segura? Bueno, en principio la puede emitir cualquier agente de la economía, cualquier agente que sea solvente, evidentemente. Pero podrían emitirla alguna pyme, pues con mucha tesorería y que sea un gran negocio. Pero existe un problema adicional que los bancos solventan. Y es que si yo no tengo mucha información de quién es solvente y quién no lo es, aunque un determinado activo financiero, una determinada deuda, la haya emitido una familia o una pequeña empresa muy rica y con muchos recursos, si yo no sé que los tienen, de nada me sirve utilizarlo como medio de intercambio. Porque cuando, pues eso, deuda a un día de Herrería Pepe, pues a lo mejor Herrería Pepe le sale el dinero por las orejas. Pero si yo voy a Barcelona con una deuda de Herrería Pepe, cita en Málaga, pues allí me dirán yo, este señor no sé quién es y por tanto no voy a aceptar una deuda, el endoso de una deuda de un señor que desconozco. O si te la acepto será con descuentos muy grandes. Los bancos históricamente han surgido de grandes empresas, de grandes conglomerados conocidos y reputados. El gran activo de la banca es la reputación, el buen nombre comercial. ¿Por qué? Precisamente para solventar este problema de información asimétrica. De que, evidentemente, el deudor sabe mucho más cuál es su situación financiera de lo que lo sabe el acreedor. Y por eso el banco se interpone entre medias para analizar la situación del deudor y decir, yo he analizado al deudor y sé que es bueno y en mí podéis confiar porque a mí me conocéis todos. Con lo cual, el banco se convierte en un gestor de activos financieros. Compra activos financieros a cambio de vender sus propios activos financieros. Compra deuda de Rería Pepe a 100 y emito deuda del banco por 99, con lo cual me quedo uno como diferencia. Y la economía, el resto de la economía ya puede seguir utilizando los 99, los puede seguir endosando sin pérdida. Bien, por tanto, la reserva a 100% tiene un primer inconveniente que es cara. Y precisamente porque es cara, históricamente no se ha desarrollado, la banca no se ha desarrollado así. Muy poca gente ha estado dispuesta a pagar las altas comisiones que suponía un almacén de dinero. De hecho, incluso ejemplos históricos que se suelen mencionar como el Banco de Ámsterdam o el Banco de Hamburgo, que sí eran almacenes de dinero, pero eran almacenes de dinero que tenía una función. Y era que las monedas de oro no circularan para que no se desgastaran. Es decir, tenía una cierta lógica que si utilizar monedas de oro resultaba más caro que mantenerlas depositadas y custodiadas, pues se las sustituyera por un certificado de depósito. El problema de los activos financieros es que no pueden circular allí donde no hay confianza. Entonces, en entornos donde no hay confianza, por ejemplo, en grandes intercambios internacionales, donde a lo mejor yo no me fío del banco de un país o del banco de otro, sí tiene que participar el oro o certificados de depósito en oro que en principio son más seguros. Y luego el otro gran problema que tiene la reserva 100%, que en última instancia es un problema que tiene todo sistema monetario donde no participen los activos financieros como complemento de los activos reales, es que son muy poco flexibles para reaccionar a los cambios de la demanda de dinero. Ya esta mañana hemos hablado de que el valor del dinero depende de la oferta de dinero y de la demanda de dinero. La oferta de dinero en sistemas metálicos es bastante rígida y relativamente estable. Pero la demanda de dinero puede ser muy fluctuante. ¿Por qué? Pues porque las necesidades de dinero pueden estar concentradas en determinadas estaciones del año. En septiembre hay que hacer todos los pagos para distribuir las cosechas. Pues ahí hay mucha demanda con motivo de transacción. O puede haber también fluctuaciones vinculadas a la incertidumbre en la economía. Pues en diciembre de este año había mucho miedo en la economía y la gente se fuera a liquidez. En agosto, después de que hablara Trump, también todo el mundo quería estar en liquidez. Entonces, si hay una demanda muy fuerte de dinero y la oferta es rígida, lo que sucede es que el dinero se revaloriza mucho. Es decir, vamos hacia deflación. Los austríacos más ortodoxos suelen decir que no pasa nada, que la deflación no es problemática porque, bueno, si el dinero aumenta de valor, lo único que tiene que suceder es que el resto de precios se ajusten a la baja. El problema es que esto no es tan sencillo. Los precios no se ajustan todos y a la misma velocidad a la baja. Para que cambien todos los precios de la economía tiene que pasar mucho tiempo y en ocasiones ni siquiera se llegan a ajustar. Hay compañías donde antes que ajustar precios se ajustan cantidades. Es decir, se deja de producir o se despide a trabajadores antes que, por ejemplo, rebajar salarios. Pero, aun cuando todos los precios fueran flexibles, el ritmo de ajuste no es el mismo. Y si el ritmo de ajuste no es el mismo, ante incrementos de la demanda de dinero y, por tanto, tendencia deflacionaria dentro de la economía, lo que puede suceder es que haya distorsiones en la especialización productiva de la economía que no tengan que ver con las preferencias de los agentes económicos. Me explico. En economía solemos decir que el dinero es una especie de velo monetario. Que al final lo que interesa son los valores relativos entre los distintos bienes. Si prefiero tomates a patatas, pues se tendrán que producir relativamente más tomates a patatas. Y el dinero lo único que tiene que hacer es posibilitar el intercambio dentro de la división del trabajo. Eso sucede si los precios relativos... O sea, este sistema funcionará, como digo, si los precios relativos de los tomates en relación con las patatas incentivan a los empresarios a producir más tomates y menos patatas. Pero imaginad que el precio de las patatas es más rígido que el de los tomates. ¿Bien? Y hay una deflación. Por tanto, el precio de los tomates cae mucho más que el precio de las patatas. De modo que, y los salarios también de la industria de tomates, pues bueno, se ajustan en este caso menos y se reduce, por tanto, la producción de tomates y se amplía la producción de patatas. Esto puede suceder por cambios en los precios relativos desde el lado monetario. No desde el lado de las preferencias de los bienes. Es decir, ha cambiado la demanda de dinero, se ajustan los precios a la baja, no se ajustan todos al mismo ritmo, y por tanto, hay un cambio en los precios relativos que no responde a cambios en las preferencias subyacentes de los agentes. ¿Bien? Esto es una ineficiencia económica clara. Y es una ineficiencia económica clara derivada de que el ajuste de precios no es instantáneo. Con lo cual, ahí tenemos dos alternativas. Una es comernos esa ineficiencia. Dos, buscar cómo minimizar esa ineficiencia. ¿Cómo se puede minimizar esa ineficiencia? Teniendo una parte de la oferta monetaria que sea elástica. Es decir, que cuando aumenta la demanda de dinero, se pueda incrementar la oferta de complementos monetarios que satisface las necesidades de liquidez de los agentes. Y de ese modo, no aumenta el valor del dinero, y por tanto, no hay una necesidad de que los precios se corrijan a la baja. Entonces, el 100% no solo es más caro, sino que es más ineficiente a la hora de reaccionar a los cambios en la demanda de dinero. Evidentemente, el 100% puede tener una gran ventaja. Y es que, prácticamente, bueno, si fuera un sistema 100%, donde además se controlaran los intercambios a crédito a gran escala, porque es que, además, el 100% tiene una ambición o un sesgo expansionista. Es decir, al principio, el 100% solo era 100% sobre los depósitos a la vista. Conforme los teóricos del 100% han ido viendo, que claro, entonces, si los bancos hacen un depósito a un segundo que lo van renovando automáticamente, ¿a ese depósito a un segundo ya no se le aplica el 100%? Sí, también. Y si es a un minuto, también. Y si es a un día, también. Bien, entonces, ahora mismo, ya el 100%, los teóricos del 100%, por ejemplo, Jesús Huerta de Soto, lo que dice es que hay que aplicar un coeficiente de caja del 100% a toda deuda que tenga menos de tres meses. Toda deuda que tenga menos de tres meses tiene que estar respaldada al 100% por oro, porque se entiende que es un fraude de ley de un contrato de depósito. Es decir, que en realidad, el acreedor a tres meses lo que quiere es contratar un depósito a la vista, pero que simula un contrato de deuda a tres meses para no someterse a la restricción del depósito a la vista y, por tanto, el coeficiente de caja del 100%. Pero bueno, digo, si, aun cuando el coeficiente de caja del 100%, digamos, se aplicara a gran escala y, por tanto, se controlaran todos los intercambios a crédito y demás, podría tener, y ese es un argumento que emplean, y en parte si tienen razón en esto, una gran ventaja, y es que el riesgo de ciclo económico sería mucho menor. ¿Por qué? Pues porque prácticamente te has cargado todos los intercambios a crédito y, claro, si no hay intercambios a crédito, pues es verdad, no hay mucho riesgo de ciclo económico. Pero esto, como dice George Selgin, es como decir que el diseño óptimo de un sistema de carreteras es uno que reduzca a cero los accidentes. En tal caso, ¿cómo podemos llegar a ese sistema? Pues que no haya carreteras, por ejemplo, ¿no? Si prohibimos circular, pues no va a haber accidentes de automóvil. ¿Es eso un sistema de circulación eficiente? No, porque estás impidiendo circular. Pues bien, el coeficiente de caja del 100% en cierto modo dice evitamos los ciclos a costa de impedir que haya crédito y de que la economía funcione con crédito. Claro, pero el coste económico es tan brutal de eliminar el crédito de la ecuación que sería preferible sufrir determinados ciclos económicos aún a costa de no cargarte el crédito en la economía. Pero, aún así, claro, ¿es verdad que un sistema que no fuera un coeficiente de caja del 100% sería un sistema muy expuesto a los ciclos económicos? Depende de cómo se comporte ese sistema financiero. Si ese sistema financiero respeta los términos de la liquidez, es decir, si ese sistema financiero se preocupa por preservar su propia liquidez y por liquidez, en este caso, liquidez de los activos financieros, entendemos la capacidad de repago en todo momento o a vencimiento de los pasivos financieros y, por tanto, se preocupa de tener buenos activos financieros y reales que colateralicen su pasivo financiero, el sistema no tiene por qué caer en ciclos económicos y mucho menos en ciclos económicos como los que estamos habituados actualmente. Puede haber determinada escalada de precios a corto plazo en determinadas mercancías que rápidamente, en unos pocos meses, se corrige vía liquidación de esas mercancías y pérdidas para los mercaderes, pero poco más que eso. Y ya para ir terminando, y simplemente por introducir el tema, el ciclo económico, en última instancia, es una descoordinación intertemporal entre ahorro e inversión. Es decir, que los planes intertemporales de los ahorradores, cuando quiero consumir en cada momento del tiempo y bajo qué condiciones de riesgo quiero exponer mi consumo a que se produzca en cada momento del tiempo, no coincide con los planes intertemporales de los inversores, en qué momento del tiempo me estoy preparando para producir y qué riesgo estoy asumiendo en cada uno de mis proyectos de inversión. Cuando esto no coincide, y esto no coincide porque los intermediarios financieros, los que se colocan en medio de ahorradores e inversores, no efectúan adecuadamente su trabajo de intermediación y les venden a unos una cosa y a otros otra cosa, les están diciendo, no, 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 esto está invertido a muy corto plazo y con mucha seguridad al ahorrador, que es lo que quiere escuchar. Y al inversor le dicen, tómate todo el tiempo que necesites y asume todo el riesgo que quieras para invertir. Bueno, claro, de nuevo, el intermediario en última instancia, más allá del capital propio que tenga, es un velo. Y si tú levantas ese velo, pues te das cuenta de que los planes de unos y de otros no son coherentes entre sí. Y cuando eso sucede a gran escala, tiene que haber algún tipo de corrección. A veces esas correcciones se dan por el lado de los ahorradores, que se comen la tostada. Esto es lo que Hayek denominaba ahorro forzoso. Pues bueno, me lo has impuesto, ya no me queda otra que tratar de adaptarme a esperar más o a asumir más riesgos a que concluyas tu proyecto de inversión. Pero otras son los inversores los que se tienen que adaptar. Los que son forzados a modificar sus planes de inversión. El ahorrador le dice, no, no, quiero cobrar ya, o modifica inmediatamente tu plan de negocios para asumir menos riesgo. Y en ese caso, los inversores se tienen que reajustar o reconvertir. Y esa es la fase contractiva del ciclo económico. Como digo, esto que se da justamente porque los bancos no realizan bien su trabajo de intermediación, se endeudan a corto, prestan a largo, se endeudan prometiendo muy bajo riesgo y luego invierten a muy alto riesgo y no tienen suficientes coberturas para cubrir sus promesas con sus acreedores. Es muy difícil que suceda si en el lado deudor de la banca lo que tenemos son deudores a corto plazo y sobre mercancías ampliamente demandadas, que es la famosa doctrina de las letras reales. Porque en ese caso no hay, digamos, una extensión a muy largo plazo de los planes de inversión y en la medida en que no haya una extensión muy a largo plazo de los planes de inversión es relativamente sencillo corregir las malas inversiones que se hayan podido efectuar en el corto plazo. No, digamos, no es toda la economía con su estructura de capital fijo la que se tiene que reconvertir, sino que en todo caso lo que tenemos que hacer es, pues, dejar de producir un poquito más de algunas mercancías o producir un poco más de otras. Y bueno, simplemente, ¿cuál es la función de los bancos centrales en todo esto? Pues, desde luego, la función de los bancos centrales tradicionalmente era evitar que en episodios de crisis de liquidez, de desconfianza en el sistema financiero, manteniéndose el sistema financiero líquido, hubiese una liquidación forzosa y tremendamente costosa, incluso para el propio banco central del sistema financiero. Hoy, en cambio, al mezclar el banco central con el Estado y, por tanto, al tener la capacidad de emitir esa moneda que se utiliza también para pagar impuestos y que se utiliza para refinanciar el sistema bancario, el banco central se ha convertido en un agente para perpetuar la iliquidez de la banca privada. Los bancos están muy endeudados a corto plazo y prestan a muy largo plazo, son entidades inherentemente ilíquidas y, en lugar de caer en suspensión de pagos, como sucedería con cualquier otra empresa, acuden al banco central o tienen abierta la puerta del banco central para que se puedan refinanciar continuamente hasta que se completen los créditos. Y ahí, evidentemente, reside un fortísimo riesgo moral de que, bueno, pensadlo, simplemente, si vosotros tuvieseis la certeza de que os podéis endeudar a corto plazo y refinanciaros sin ningún tipo de riesgo de refinanciación a corto plazo durante mucho tiempo, ¿asumiríais deudas a largo plazo mucho más costosas que deudas a corto plazo? Claramente no. Pero el problema es que al hacerlo no solo estáis ganando dinero a costa de la sociedad o a través del entramado del banco central, sino que estáis distorsionando cuando se hace en escala la coordinación entre ahorradores e inversores. Y, claro, en la medida en que el banco central siga haciendo esto y siga tratando de rescatar a la banca de su propia liquidez, pues se perpetuarán los errores de inversión. Vale, un par de comentarios míos, un par de preguntas a ti para que desarrolles, y ya pasamos, si os parece. Fijaos lo despistados que estaban los del 100%, yo la llamo esta crisis como si no se hubiera acabado, pero vamos a decir que todavía estamos conectando y todavía no se ha depurado todo, que desde el principio previeron hiperinflación. Se nos viene una hiperinflación encima. Y dices, es algo que no ha habido nunca, al revés, parece que no hay manera de salir de la deflación. Y luego me pregunto hasta qué punto han entendido la crisis, porque no sé si se dieron cuenta o si lo sabéis, que la crisis se originó en la banca en la sombra, el shadow banking. Y la banca en la sombra no tiene depósitos a la vista. Luego, no tiene nada que ver con la reserva fraccionaria. El problema era que la banca en la sombra sí practicaba el descalce de plazos. Estos eran estructuras de inversión que se financiaban a muy corto plazo, tan corto plazo como un día, en un mercado que se llama mercado de repos, que es deuda pública a muy corto plazo y simplemente la prestas por un día. Se llaman repos porque es reportage agreements, acuerdos de recompra. Es deuda, pero como yo te prometo que te la compro mañana. Y mientras ellos invertían en las famosas hipotecas, en los CDOs, en los MBS, en todas estas cosas. Luego eso se mezcló con los CDS, los credit default swap, que además se utilizaban para sintetizar aún más activos. Y aquello se vino abajo de repente. Ahí no había reserva fraccionaria. Ahí lo que había es un ejemplo de descalce de plazos brutal. Lo que dice Juan Ramón de que el sistema es caro es importantísimo porque cada vez que se intenta defender que se vuelva al patrón oro, se dice Milton Friedman ya demostró que si volvemos a un patrón oro con reserva 100%, los costes para la economía están entre el 1, 1,5%, que eso es una barbaridad. O sea, en economías que crecen al 3% quiere decir que solo crecerían al 1,5%. No os fijéis en eso, sino en los números que os ha dado cuando lo acumulas a largo plazo. Eso es muchísimo. No sé si hablar un poco, las fintech van a influir algo. Es decir, los bancos no son gente que se está rascando la barriga. Como no están poniendo ladrillos, parece que no hacen nada. Los bancos son especialistas de crédito y utilizan el conocimiento que tienen de ti y la experiencia que tienen para conceder crédito. Entonces, gracias a que tienen acceso a tus cuentas, porque ven tus movimientos y saben qué nómina tienes y esas cosas, pues te pueden conceder una hipoteca o un crédito comercial. O si vas a abrir un negocio, pues una línea de crédito con el negocio. Es decir, los bancos son sobre todo gestores de información. Y, como dice, su activo principal, aparte de esa habilidad de procesar esa información, es su buena reputación. Entonces, en el mundo actual, en el que los bancos tienen tan pésima reputación, al menos moral, de que les acusan de todo, de que si cobran las comisiones o no las cobran, porque tienen comprados a los jueces, no sé qué hacemos. Y entonces, aparte de esto, de nuevas tecnologías, ¿qué puede pasar? Pregunta clave, porque ahora está muy de moda. Tipos de interés negativos e inversión de la curva de tipos. La curva de tipos, por los que no sepáis, simplemente prestar a corto plazo, obtienes menos interés que prestar a largo plazo. Hay una curva de tipos. A 30 años cuesta más si quieres que te presten y recibes más si prestas. Lo mismo a alto riesgo, hay una prima de riesgo. El tipo de interés es más alto. Entonces, la curva de tipos se supone que debe crecer. La inversión es que se supone que, previa a las crisis, hay una inversión de la curva de tipos. El descalce de plazos la va aplanando hasta que se llegue a incluso invertir. Que a corto plazo el tipo de interés es más alto. Y luego los tipos de interés negativos que vemos ahora son simplemente un ejemplo de intervención. O sea, consecuencia de la intervención o no. Hay muchos economistas que dicen que incluso la deuda a largo plazo en muchos países cotiza muy baja o incluso negativos. Luego que eso ya no es intervención, sino que es que el mercado dice que eso es lo normal. O sea, que esos son precios de mercado. ¿Qué te parece todo eso? O sea, a ver, la inversión de la curva de tipos se suele dar porque el sistema empresarial hace inversiones con un determinado plazo y con un determinado calendario de repagos y se financia en consecuencia. Es decir, yo creo que en dos años voy a ganar dinero y voy a ser capaz de devolver esta cantidad de deuda y por tanto acepto en dos años devolverle al banco esta cantidad de deuda. El problema es cuando a los dos años no estoy ganando dinero y por tanto en lugar de impagar y de cerrar mi empresa lo que hago es acudir al mercado a corto plazo a pedir un aplazamiento. Ahí los tipos de interés a corto plazo tienden a subir y se pueden colocar por encima de los tipos a largo. Por eso que la inversión de la curva, hombre, se puede dar por varias circunstancias. Pero una, que es la habitual, es que las expectativas empresariales de inversión se estén frustrando y en consecuencia el síntoma sea que la demanda de deuda a corto plazo aumente. Y evidentemente, claro, cuando las expectativas empresariales se están frustrando, pues eso coincide con una etapa probablemente recesiva. Eso no significa que tenga que venir una recesión o una crisis tan fuerte como la que hemos tenido. De hecho, bueno, Alemania ya está seguramente en recesión, Italia también, entonces bueno, en Europa de hecho ya hay una cierta recesión. En 2001 también hubo una inversión de la curva, hubo una recesión de dos trimestres y se salió de ella con la burbuja inmobiliaria que tan buenos resultados dio luego. Entonces, las recesiones simplemente son una etapa de contracción de la actividad que puede ser más o menos duradera, suelen ser breves en todo caso. No tienen por qué llevar aparejadas bancarrotas del sistema financiero y por tanto, bueno, si estamos, ya digo, probablemente ante una etapa de contracción de beneficios empresariales, muy probablemente provocada por la guerra comercial, el Brexit, es decir, la disrupción del comercio internacional, puede que también haya un cierto agotamiento de ciclo, pero bueno, lo que tenemos más inminente encima son los efectos de la guerra comercial y bueno, pues simplemente estamos viendo esos síntomas. Sobre los tipos negativos, a ver, es verdad que no todo es intervencionismo, pero decir que no hay intervencionismo me parece un poco exagerado. Por un lado, es decir, los tipos negativos se concentran esencialmente en la deuda pública, ¿bien? Y en la deuda pública de determinados países. Entonces, los bancos centrales son grandes compradores de deuda pública y por tanto, eso es uno de los factores que ha reducido los tipos de interés, que ha elevado la demanda de deuda pública y que marginalmente ha reducido los tipos de interés. No estoy diciendo que los tipos de interés estén bajos únicamente o principalmente por los bancos centrales, pero que los bancos centrales han contribuido en el margen a reducir los tipos de interés, creo que es evidente. Luego, la deuda pública en sí mismo ya es un instrumento financiero de marcado carácter intervencionista. ¿Por qué? Pues porque el inversor no está decidiendo aparcar su dinero en un activo financiero que va a recobrar en caso de que la inversión subyacente vaya bien o vaya mal. Lo está aparcando en una especie de título de parasitación de la economía, porque el Estado dice yo te voy a pagar a costa de cobrarles los impuestos a los proyectos que vayan bien dentro de esta economía. Con lo cual, claro, en un periodo en el que haya incertidumbre y en el que la gente quiera estar en liquidez, pues hay una tendencia a concentrarse en la deuda pública por los privilegios que lleva aparejados. Y, hombre, si hay escasez de deuda pública, es decir, si hay escasez de títulos de parasitación de la economía productiva, esos títulos escasos sí se pueden llegar a cotizar por encima de su valor facial, que esos son los tipos negativos. Es decir, estoy dispuesto a pagarte una comisión a cambio de que me garantices que el resto del principal lo voy a recuperar. Que eso es, insisto, el tipo de interés negativo. El tipo de interés negativo en el conjunto de la economía ya es mucho más raro. Es decir, en determinadas condiciones muy especiales de economías estancadas o incluso de economías en decrecimiento, se podrían dar escenarios de tipos de interés negativos. En una economía como la actual, donde creo que no hemos perdido la capacidad de producir, tipos de interés negativos se me hacen un poco extraños, salvo que lo que se esté pretendiendo, que es el gran miedo que me dan a mí los tipos de interés negativos, es convalidar los malos proyectos de inversión que se han acometido en el pasado. ¿Por qué? Porque si un empresario ha invertido apalancadamente, es decir, se ha endeudado para invertir, y su proyecto le sale mal, y digamos que tiene unas pérdidas del menos 1% al año, en circunstancias normales, ese empresario debería cerrar, liberar los factores productivos, y que otro empresario los utilice para otras cosas, de manera más eficiente. Pero claro, si tú colocas los tipos de interés en el menos 2, ese empresario que está perdiendo el menos 1, es decir, su activo se le reduce el 1% a todos los años, como el pasivo se le reduce el 2%, su patrimonio neto, sus fondos propios, su riqueza neta, aumenta. Con lo cual, estás permitiendo que ese empresario siga en el negocio perdiendo dinero. Y si hay muchos empresarios que están en esa misma situación, ganar dinero dentro de la economía puede ser muy complicado, porque tienes una economía esclerotizada, es decir, tienes una economía que no es productiva en ningún lado, y por tanto no hay complementariedades que te permitan generar valor por ningún lado. Ese es el fenómeno que se está empezando a estudiar ahora, y que creo que es un campo de estudio bastante prometedor, que es el de la zombificación de la economía. Y cómo las políticas intervencionistas, tanto la política fiscal rescatando sectores improductivos, como la política monetaria refinanciando bancos muertos para que refinancien a deudores quebrados, pueden estar zombificando la economía, esclerotizando la economía, y consolidando una productividad dentro del sistema económico estructuralmente baja. Y eso, claro, pues lo causan en gran medida los tipos negativos, o lo favorecen los tipos negativos, pero a su vez también favorecen los tipos negativos, porque si no hay inversiones productivas y hay ahorro, pues el ahorro lo aparcas en aquello que te garantiza, sin riesgo la recuperación del principal, que es la deuda pública. Venga, tenemos diez minutos. Preguntas, comentarios. Gracias. Gracias. ¿Estás confundiendo préstamo con crédito y, por tanto, estás limitando la única forma de transferir ahorro al préstamo de dinero? Si yo te vendo un televisor y no te lo cobro, ¿ahí hay ahorro real o no? Yo tengo un bien presente, te lo transfiero y no te lo he cobrado. Por tanto, eso es ahorro real que te he transferido. Pero yo no te he prestado dinero para que me compres el televisor. Por tanto, si tú limitas la concesión del crédito intermediado por la banca a el préstamo con unidades de oro, estás limitando mucho la capacidad que tiene el sistema de otorgar crédito. Gran parte del crédito se otorga con transferencia de bienes presentes retrasando el momento del cobro. Y la cuestión es, si yo tengo un derecho, yo te he vendido un televisor y no te lo he cobrado, yo tengo un derecho a que tú me pagues en una semana, por ejemplo. Yo ese derecho a que tú me pagues en una semana lo puedo utilizar como medio de intercambio o no. ¿Por qué me has de limitar que yo pueda transferir ese título? Que además está respaldado por ahorro presente, porque el televisor ya te lo he vendido, ya lo tienes tú, no es que se haya de crear en el futuro. ¿Por qué yo no puedo transferir ese título? Si lo transfiero sin bancos, tú me dirás que no hay ningún problema, que no hay ninguna violación jurídica. Entonces, ¿por qué si metemos a un banco a que me avale, a que me respalde, a que me supervise, que tú eres buen pagador, ahí ya cometemos un fraude, ya hay reserva fraccionaria? No, es decir, el banco simplemente ahí está desempeñando un papel de supervisor, de garante, de que el título de crédito que yo tengo contra ti, para que otros lo acepten, como los otros no te conocen y no saben si eres buen pagador o no, pues tenga más facilidad de circulación. Luego, simplemente muy breve, decir que la reserva fraccionaria es inflacionista, porque aumenta los medios de intercambio. Entonces, el minero de oro también es inflacionista, y por tanto, no sé si la propuesta es prohibir la minería de oro. Porque el minero de oro produce oro, y por tanto, con ese argumento, es tan inflacionista como el banquero que produce medios de intercambio. Y yo creo que los austríacos no quieren prohibir la minería de oro. Entonces, no sé por qué quieren prohibir que, que además la minería de oro socialmente desempeñe una función importante. No sé por qué quieren prohibir la posibilidad de emisión de complementos monetarios que eviten la deflación. Porque el minero de oro, a largo plazo, evita la deflación a largo plazo. Has preguntado que por qué no traemos a economistas brillantes que defienden el 100%. Tal vez porque no los hay. Tal vez porque no consideramos que sean brillantes, o pueden ser brillantes en otras cosas. Jesús es un economista muy brillante, pero en esto creemos que está gravemente equivocado, y siempre está invitado. Que sepáis que Jesús hoy estaba invitado, pero que no ha venido porque nos ha dicho que no podía. O sea, no hoy, sino al seminario. Bueno, y a mí esto, lamento deciros, es que me interesa mucho porque yo hace 10 años decía todo lo que dicen los del 100%. O sea, los que no, yo esto lo he contado otras veces, yo era 100%ista, pero también decía, no entiendo casi nada de teoría monetaria, bancaria y crediticia. Es decir, los argumentos de Rothbard y Huerta de Soto me convencen, pero no sé contabilidad, no sé finanzas. Si me dices que te explique que es un banco, no lo sé. En cuanto aprendí, en unos pocos minutos leyendo un par de artículos, dije, joder, ya entiendo dónde están todos los errores. Y ya es empezar a profundizar. Entonces, yo suelo pedir a la gente, por favor, estudiaroslo bien, no convertáis esto en una secta que estáis repitiendo siempre el mismo dogma, que ya no lo sabemos y es muy aburrido, y que lo único que estáis mostrando es que pertenecéis a un grupo en el que repetís todos el mismo credo, el mismo catecismo. Y si luego intentáis ir a debates donde la gente sepa de finanzas y de banca, vais, con perdón, a hacer el ridículo. Gracias por ver el video. Sí, hombre, yo creo que hay alternativas intermedias, como el bail-in, que básicamente es hacer a los acreedores de la banca corresponsables de la situación de insolvencia de la banca. Evitas la liquidación bancaria desordenada, que sí que puede tener efectos bastante negativos. Pero luego también hay que tener en cuenta que las liquidaciones bancarias pueden tener un efecto pedagógico para la banca. El riesgo moral no es solo el riesgo moral derivado de regulaciones explícitas que garanticen que si un banco quiebra se le va a rescatar. También están las regulaciones implícitas o las prácticas implícitas del too big to fail. Como sabemos que algo es demasiado grande para quebrar, pues no vamos a dejar que quiebre. Entonces, ahí sí es importante que se vea que no hay too big to fail. Y de todas formas, un comentario que suelo hacer, que no es demasiado liberal, bueno, tampoco es liberal lo que hay ahora, pero que creo que es pertinente. Es decir, si consideramos que hay entidades demasiado grandes para quebrar y que el Estado, por tanto, las va a tener que rescatar siempre, personalmente creo que no habría que permitir que haya entidades de ese tamaño. Porque son entidades que se están beneficiando indirectamente del subsidio que les proporciona la ciudadanía, los contribuyentes, a través del rescate estatal sobre ellos. Entonces, si puede haber un determinado tamaño a partir del cual digamos no, es que esto ya no puede quebrar, bueno, pues que no haya entidades de ese tamaño porque estás creciendo a mi costa, no por tus propios méritos. Lo que has planteado es esencial, Hayek ya lo estudió, lo que se llama además el tema de la depresión secundaria. Es decir, empieza a haber una depresión, digamos, justificada, pero luego eso se agrava por una injustificada, en la que la gente ya tiene demasiado miedo, la gente no se fía del crédito de nadie y ahí, pues Juan Ramón y yo podemos discrepar, y José Ignacio Castillo dice, bueno, pues hay que intentar salvar lo que se pueda, ver qué empresas son rentables y rescatarlas. Entonces yo entro y digo, ¿cómo? ¿Quién va a juzgar qué empresas son rentables y cómo se rescata? O sea, que la gente cumpla sus contratos, que todos los concursos de acreedores que tenga que haber, que los haya, las liquidaciones que tenga que haber, que las haya, y una liquidación, bueno, una liquidación normalmente es liquidación que desaparece, pero un concurso de acreedores no significa que la empresa desaparezca. Hay un bailín, como muy bien ha defendido muchos años Juan Ramón, y la empresa sigue funcionando, el banco sigue funcionando, solo que con nuevos dueños y los accionistas lo pierden todo y los deudores pierden una buena parte. Una cosa importante, en los pánicos bancarios, los depositantes no suelen perder prácticamente nada. Son los accionistas los que lo pierden todo, algunos deudores menos senior los que pierden, pero los depositantes, es decir, cuando se presentan todas estas imágenes de la gente queriendo ir a buscar su dinero, a largo plazo cuando se liquida el banco, los depositantes que pueden haber llegado a perder un 2%, un 5%, no tengo ahora datos históricos, pero cuando lo lees ves, no, es que no pierden, los depositantes me refiero a la vista, claro, si luego ya tienes depósitos mucho más grandes y a largo plazo, ahí sí que puedes perder más. Muchas gracias. 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 Reserva fraccionaria. Es decir. Es decir. Si intentan aplicarlo consistentemente se autodestruyen. Es decir. El depositante presta al banco a la vista. El plazo cero. Pues el banco presta a otros también a la vista. Plazo cero. Hay reserva fraccionaria y estamos cumpliendo lo de que los plazos encajan que es lo que parece que has dicho tú. Tienen que encajar en todos. A la vista lo dice 100%. A la vista está ahí. Está ahí. Está ahí. Pero entonces es. Puede ser retirado la vista. A plazo coinciden los plazos. Calce de plazo. Vale. Entonces nos inventaremos el préstamo a un segundo que coincidirá con el de a un segundo en el otro lado. Ya no es a la vista. Es a un segundo. A cinco minutos. A un día. A lo que queráis. Y los plazos se casan. Bueno, eso es lo que dice Huerta de Soto que lo extiende ya hasta tres meses. A ver. El ideal del 100% no es que calcen los plazos. Yo no he oído a ningún defensor del 100% decir que hay que calzar los plazos. Ellos dicen que lo que hay que hacer es que los sustitutos monetarios perfectos, que son los depósitos a la vista, estén 100% respaldados por oro. Luego ya en el mercado. Bueno, Mises sí lo decía. Por ser precisos. Pero ni Huerta, ni Rothbard, ni nadie más moderno se preocupa especialmente por el descalce de plazos. De hecho Huerta de Soto dice que eso no es un problema, que empresarialmente se soluciona y se acabó. No sé si es porque tiene tanto desprecio la teoría del descalce de plazos que viene a decir que no cuenta para nada y que solo es el 100% de coeficiente de caja o porque realmente lo cree así y piensa por tanto que el problema es congelar a efectos pláticos la oferta monetaria para que no contamine el mercado de crédito. Y luego sobre el ajuste de precios. A ver, yo no. Primero, la teoría tiene que describir escenarios diversos. Entonces, solo describir el escenario ideal donde no hay ningún tipo de fricción en la economía tampoco tiene por qué ser el caso más útil para entender la realidad. No, al final la teoría son una serie de supuestos y dicen, bueno, pues si hay este ritmo de rigidez de precios, que es un supuesto empírico, si lo queremos, ¿qué implicaciones tiene ello? Pero luego yo no creo que la rigidez de precios venga únicamente por las regulaciones o por la fuerza de los sindicatos. Quizá el término rigidez de precios no sea el término más adecuado, pero los precios se van a ajustar a distintos ritmos. Los costes de ajuste de los precios no van a ser los mismos aunque haya flexibilidad de precios. El ajuste incluso puede depender de la divergencia de expectativas de precios entre los distintos empresarios. Si yo creo que los precios van a remontar a corto plazo, no los voy a ajustar a la baja para volverlos a ajustar al alza al instante. Ya los dejo tal cual están y otros empresarios pueden tener distintas expectativas. Entonces, en la medida en que los ritmos de ajuste de los precios no sean los mismos, aunque todos sean flexibles, va a haber distorsiones en los precios relativos que no van a reflejar cambios en las preferencias relativas de los agentes. Y eso, desde luego, sí es un problema que el partidario... A ver, al final es que la cosa es tan simple como la siguiente. Si hay deflación, tenemos dos opciones. O ajustamos todos los precios de la economía a la baja en la misma proporción o ajustamos el valor del dinero. ¿Qué es más económico? ¿Forzar un ajuste masivo de todos los precios que se van a ajustar a distintos ritmos o la unidad de cuenta, es decir, ajustamos su valor? Fischer quería ajustar la unidad de cuenta cambiando, redenominando la unidad de cuenta. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, estabilicemos su valor creando complementos monetarios que eviten la apreciación de esa unidad de cuenta. El que no quiere en absoluto complementos monetarios diga, no, que la unidad de cuenta se aprecie y, por tanto, que todos los otros precios se ajusten a la baja proporcionalmente. Ahí los neoclásicos te hablarán de costes de menú, yo no creo que sea el único coste relevante de cambiar los cartelitos, pero sí que hay un coste informativo o cognitivo de cómo reajustamos a la vez millones de precios para mantener las mismas proporciones que antes con respecto al dinero. Y, por tanto, vamos, desde un punto de vista incluso económico, le veo mucho más sentido ajustar el numerario, la unidad de cuenta, que ajustar todos los otros precios. Un detalle que creo que es muy importante y Rayo nos está contando. Rayo está insistiendo en precios en general y da la sensación de que está diciendo precios de mercancías o de inputs, de lo que sea. Pero es que las crisis, algo que ve bien la escuela austríaca y nosotros profundizamos en teoría de la equidad, tienen un origen financiero. Y, entonces, hay que estar atento a los balances de los agentes. ¿Qué pasa cuando hay una deflación? Esto lo vio bien Fischer, que hay una deflación de deuda, hay una espiral de deflación de deuda. Entonces, tú puedes, quizá, redefinir ciertos precios a la baja, pero hay un precio que no se puede redefinir, aunque ahora voy a decir cómo sí se puede redefinir, que es el de la deuda que ya está firmada. Es decir, tú tienes una hipoteca a pagar a 30 años y te has comprometido que todos los meses vas a pagar 1.000 euros. Y eso ya está definido. Entonces, la única manera de redefinir eso es ir a los tribunales, sin tribunales, pactar con el otro y decir, o no te pago o reestructuramos la deuda. Pero, entonces, eso va a dar lugar a unos problemas judiciales totalmente extendidos en toda la economía, todo el mundo pegándose para ver cómo renegociamos la deuda. O sea, que hay que fijarse en ese precio, en el precio de la deuda. ¡Gracias! ... 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